Los candidatos presidenciales del Partido de la Revolución Institucional, PRI, José Antonio Meade, se puso a discutir con el candidato del Partido Acción Nacional, PAN, Ricardo Anaya Cortés por medio de Twitter. El primero en atacar, fue el candidato del PRI quien en su cuenta oficial de Twitter publicó un pequeño gif donde se puede apreciar al otro candidato, arriba de un coche, tratando de encenderlo. Se le acabó la pila, puso en el pie de la publicación, se puede oír al Cortés como dice algo, trae este coche para luego decirle a un miembro de la producción, danos la solución. Este suceso fue real, de hecho, fue durante una gira cuando el carro del candidato no arrancó por lo que tuvo que irse en el auto del coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Horas después de este tuit, Anaya le contestó a Maede con una imagen que dice lo bueno, es que os sigo viendo por le retrovisor. Refiriéndose a Meade, pues se puede apreciar al candidato por el retrovisor del carro, además colocó los hashtags ya se van y padre del gasolinazo. A cosa no para ahí, pues el candidato de la coalición Todos por México le respondió al candidato del Frente no soy yo, Anaya, es barreiro. No seas ingrato, regrésate por él. Comentó en otro tuit y refiriéndose al presunto lavador de dinero que maneja una empresa de él. Por ende, los memes no se hicieron esperar y todos los usuarios subieron alguno punto. Mientras tanto, publicó una usuaria en una foto donde se nota a la candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en donde se muestra durmiendo en un avión. ¡Gracias! ¡Gracias!